Estás creando una tienda online pero tienes dudas sobre los productos simples y los variables, pues en este video te voy a explicar cuáles son las diferencias y cuál deberías de utilizar. Muy bien, vamos a ver el módulo de productos. Pero antes de que te explique el módulo de productos es importante que entiendas algo. Número 1. ¿Cómo vamos a agrupar los productos? Y número 2. ¿Los tipos de productos? Entonces, permítame explicarte. Si tú ves aquí en añadir nuevo, tienes datos del producto y aquí vienen cuatro formas diferentes de dar de alta un producto. En este caso solamente vamos a ocupar productos simples o productos variables. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Pues te lo voy a explicar a continuación. Un producto simple es aquel producto que no tiene ninguna derivación o que no es un producto similar y que no puedes escoger variables. Y te pongo este ejemplo aquí. Tienes un libro en donde un libro tiene pasta blanda y el otro tiene pasta dura. Todos sabemos que un libro con pasta dura va a ser más caro que un libro de pasta blanda. Por lo tanto, en la configuración de tu tienda, tú tendrías que poner un producto para pasta blanda y otro producto para la pasta dura. Porque tienen diferentes características, a pesar de que es el mismo libro, tienen diferentes características y sobre todo, tienen diferentes precios. Entonces, ¿cómo configurarías este libro a continuación? En producto simple, no es un producto virtual o descargable. Entonces, ¿cuánto lo vamos a vender? En este caso pusimos que vamos a venderlo en 10 dólares. Y vamos a poner aquí, esto le subí el cursor, vamos a poner libro de pasta blanda. Y aquí este espacio lo vamos a utilizar para describir el libro. Puedes ponerle un poco de formato, por ejemplo, te recomiendo que pongas un código, pues no un H1 tal vez, pero sí un H3 se va a ver bonito. Y puedes ocupar y aquí poner todo lo que tú quieras y lo que consideres necesario. Dar el formato, poner viñetas, hacer citas, insertar algún tipo de enlace, etiquetas, puedes poner lo que tú quieras. Vamos a poner el precio normal. Este precio rebajado es por si quieres aplicar algunos horarios donde sea más barato tal vez. Lo puedes poner, no es necesario. Inventario, pues si estás manejando una tienda física, definitivamente te recomiendo que manejes inventarios. Los SKUs, pues cada uno de los productos tiene un SKU diferente, un código de barras. Entonces aquí le vas a poner gestionar inventario. Si tú nunca te vas a quedar sin stock, digamos que este libro tú lo vendes, lo vendes, lo vendes. Si no existe la posibilidad de que te quedes sin stock, pues tal vez bajo esas circunstancias, pues te diría no es necesario que gestiones tu inventario. Pero si sí te puedes quedar en algún momento sin stock, si es un libro que compraste un lote y ya después no lo vas a volver a pedir de nueva cuenta. O a lo mejor traes productos de China o de algún lugar y puede caber el riesgo de que tarden en llegar y no vas a tener el inventario para cubrir la demanda de tus clientes. Pues definitivamente sí te diría que gestiones el inventario. Y luego aquí vas a poner tu cantidad de inventario, aquí pon físicamente y realmente cuántas piezas tienes. Suponga que tenemos 15 piezas. Bueno, ahí lo moví, 13 piezas. Permitir reserva significa que puedo yo apartar mi producto sin que lo pague. Es una decisión tuya, yo no lo permitiría y todo depende también del tipo de producto. Es una decisión de negocio. Cuando quieres que te avise que tienes pocas existencias, cuando tienes dos piezas, 10, 15, también es una decisión del negocio. Y si tú quieres limitar el producto, porque tal vez es una edición limitada o un producto de poco inventario y mucha demanda, puedes activar esta casilla para permitir que solo un cliente pueda comprar un artículo de este pedido. O sea, no podría pedir dos ni tres. Pero esto, bueno, pues igual es una decisión de negocio. El tema de envío, pues aquí si es que tienes en cuanto a pesos y dimensiones y eso modifica los costos de tu envío, aquí es momento donde lo configuras. Aquí puedes poner algún tipo de productos que se relacionan con este mismo producto o una venta cruzada que vaya de acuerdo con esto. O sea, a lo mejor aquí puedes ponerle otro libro de un mismo autor o de un mismo género. Y una venta cruzada, pues podrías ponerle a lo mejor, pues no sé, un separador o algo así, ¿no? Lo puedes dejar en blanco también, no hay ningún problema. Aquí en atributos, pues aquí no vamos a poner nada de atributos, puesto que el producto, pues no tiene, no es la idea de esto, ¿no? A pesar de que le puedes, por ejemplo, aquí poner algún atributo que hayas definido aquí. Pero pues la idea es que son productos individuales. Puedes ponerle una pequeña descripción o un comentario. O sea, este, pide este libro más 20 dólares más. Y el envío será gratis. O cualquier cosa que tú decidas, ¿ok? Entonces, ahí vamos configurando. ¿Cómo va a ser la imagen del producto? Tú vamos a ponerla. Puedes arrastrarla, que es el menú que me dio acá. Pero acuérdate que ya habíamos subido una con anterioridad. Entonces, vamos ahí a la biblioteca de medios. Aquí está la que subimos. Esa la va a tomar como la imagen principal del producto. Sin embargo, si tú quieres agregar más productos, vas a ponerle aquí en añadir imágenes. Y tú puedes añadir aquí, pues, más imágenes, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar esta. Y vamos a agarrar esta otra. Ok. Ahora, categoría. Es extremadamente importante que le pongas la categoría a tu producto. ¿Por qué? Porque tu tienda tiene una página en donde la gente puede buscar. Por ejemplo, quiero ver todo lo que tengo de accesorios. O quiero ver todo lo que tengo en cuanto a anillos. O quiero ver todo lo que tengo en cuanto a extensiones. O de cualquier cosa que se trate de tu tienda. Entonces, es muy importante que le pongas una categoría. Vamos a ponerle aquí en este caso que sea una extensión de cabello sintético mediana. Ok. Esa es su categoría y las subcategorías. Y, pues, prácticamente estamos configurando la tienda o el producto, perdón. Tienes el título del producto. Tienes la descripción. Tienes que es un producto simple. Tienes una descripción corta. Tienes también las fotos del producto. Tienes las categorías. Vamos a publicarlo. Entonces, lo vamos a publicar. Después vamos a ir a la tienda para que tú puedas ver cómo se ve este producto en la tienda. Ok. Entonces, vamos para allá. Aquí está el producto que acabamos de configurar. Te acuerdas que te comenté que te recomendaba mucho que fueras a Canva y que agarras un lienzo de 300x300 para que no te suceda esto. Mira, como este producto que te queda como las orillas ahí blancas y no tienes mucho control de la imagen. Obviamente esto no es que se vea bonito. Fue un ejemplo rápido que te hizo. Pero al menos queda con las dimensiones que te gustaría ver en una tienda para que se vea estética. Entonces, vamos a entrar al producto. Si te das cuenta, aquí ya nos está poniendo el título del producto. Está otra vez el título. Tenemos aquí las características en cuanto al envío. Tenemos las fotos que pudimos poner en nuestra pasarela. Ok. Y luego, por ejemplo, otro tema con las fotos de diferentes tamaños. Pues es que sucede esto que no necesariamente es algo que quieres que suene en la tienda. Aquí está el producto. Podemos añadir al carrito y así es como lo vemos. Ok. Entonces, así es como funcionan los productos simples.